Se baila así Ay que ritmo sabroso, se goza más Este ritmo yo lo gozo, se baila así Tú quieres palachar, se goza más Oye, ponte a bailar, se baila así El ritmo de Puerto Rico, se goza más Es el que me gusta más, se baila así Oye, de aquí para allá, se goza más De allá para acá Se puede vacilar, es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar, es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar Es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar, es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar, es que mi suena es tropical Se baila así Se goza más Se baila así Se baila así Y que se puede vacilar, es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar, es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar, es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar, es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar, es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar, es que mi suena es tropical Y que se puede vacilar, es que mi suena es tropical